No hay de quebre un pase Todo marcha bien Ahora somos petines Todo marcha bien Y nos cobra el dinero Y el trabajo también Nadie engaña, nadie roba Y se mata por placer Todo en fin nos reímos Todo marcha bien No nos importa todo pico Todo marcha bien Los banqueros muy contentos Los susurreros de bien Y es que el hígado contrario Se ha vuelto loco ¿Qué? Complecientes, sonrientes No he olvidado enseñar los dientes Conplecientes, sonrientes No he olvidado enseñar los dientes Estamos todos de acuerdo Todo marcha bien A ver si dura cien años Todo marcha bien Hey, mañana un nuevo discurso Que la lleva a entender Prometo y luego no cumplo Los temas a humedecer Complecientes, sonrientes No he olvidado enseñar los dientes Complecientes, sonrientes No he olvidado enseñar los dientes 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 Nos 옛날 defensores No he olvidado enseñar mis Compro clientes, son clientes, no he olvidado enseñar los dientes Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com